Nos encontramos con el presidente municipal Jesús Manuel Ara, señor presidente, también a ustedes les han afectado fuerte las lluvias y bueno, pues me dice que, bueno, por parte de la administración se tuvo que erogar una fuerte cantidad, señor. Así es, fíjese, ahorita precisamente es la segunda etapa de reparto de material, tanto de brea como papel, para la gente que salió afectada. Ahorita tenemos un apoyo a más de 350 familias aquí en el municipio. Y en ese sentido, gobiernan el estado solidario. Así es, sí, precisamente estamos por recibir un apoyo de ellos. Ya tuvimos contacto ahí con la gente de Libby y allá vinieron a hacer algunos levantamientos aquí en nuestro municipio para apoyo a esa gente. Bueno, señor, pues si no hay alguna otra cosa que comentar, ¿tiene usted por allá familias en Estados Unidos o paisanos? Así es, aparte de los paisanos, los familiares de nosotros. ¿En qué parte? Esperando, pues por lo regular casi Texas. Ah, en Texas, acá en la parte de Texas, pues para que lo vean, señor, ahí aunque sin internet, porque hay que ver uno mucho sin ver a los paisanos, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Pues ahí están las palabras del presidente municipal, Jesús Manuel Ara, quien dirige los destinos del municipio de Guadalupe, Distrito Bravo, y quien trabaja fuerte para que la gente que salió afectada por las lluvias, bueno, pues tenga la oportunidad de sanear su situación. Así es, en concreto, señor. Armando Chávez, La Razón en Línea. Gracias.